Claudia Cheumba, lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Menor Guayar, te refiero, ¿sabes un momento? Sí, ya se me juntaron varios temas aquí. Sí, hay mucho por hacer en el nuevo gobierno de la presidenta, pero eso se va a hacer en la colaboración de la sociedad. En el caso de lo que tú comentabas, Viña, de los establos animales en veterinaria, eso es muy común que en las instituciones educativas, los establos, las granjas de aves.